Yo sé que tú piensas en mí, desde que te fuiste a mi lado Yo dejo de pensar en ti, de aquellos momentos pasados Y ahora aún no te he olvidado, siento muy en la desigualdad Y voy a dejar el tiempo pasar, eso para mí lo he dado Yo aún pienso en ti, diciendo que te amo Y cada vez que pienso en ti no puedo dejarte el pasado Yo de mí sigo enamorado, tú no supieras lo mera fue tenerte a mi lado Y siento que te amo, y cada vez que pienso en ti no puedo dejarte el pasado Yo de mí sigo enamorado, tú no supieras lo mera fue tenerte a mi lado Sabes que yo sé que tú me conoces, no sé que tú me quieras Yo sé que tú me quieras, así que suéltala Al despertarme en la mañana con el beso de tan solo verte Y de encontrarte a mi lado es como en un vacío perderme Tengo la fe de que ama de ti, yo voy a perderte Y yo me muero si me dicen que no puedo tenerte Tú me notizas con tu cariño y tus caricias que me llevan a una granidad finquiza Perdí la tranquilidad con el roce de tu sonrisa Desmarcí palabras a través de una hermosa caricia En tu pelo siempre tan puro y tan recero Con esos rulitos dorados que me llevan volando al cielo Por tu cariño yo me comporto como un tontito Voy despegando de la tierra para limpiar Diciendo en ti, siento que te amo Y cada vez que pienso en ti no puedo dejar tres pasados De ti sigo enamorado Tú no supieras lo que me dieras por tenerte a mi lado Diciendo que te amo Y cada vez que pienso en ti no puedo dejar tres pasados De ti sigo enamorado Tú no supieras lo que me dieras por tenerte a mi lado Tengo tan complicado como un cedido Cuando recae sobre tus perros ando a tu hermoso sentido Me acuerdo en ti y le rezo todas las estrellas Que estamos diciendo justicia para mi doncella Entre todas las mujeres pa' mí seré la más bella Y te traigo una pa' que me pa' tú la conocieras Enamorarte de mí y saber que tú me quieras Con corazón me hablas a mí de todas maneras En el colegio ya no existe un momento En que yo no piense en ti Me encanta ya saber si tú me quieres a mí así Es que todos mis sentimientos a mí los tuyos Te junto a los míos Trae todo lo que sea pa' de este lado mío Sin ti, mi silencio y soledad Tú eres el lugar en el que quiero estar No paro de besar de ti Desde una habitación Por ti se pelea mi alma Cuerpo y corazón Gracias por todas tus cosas Gracias por esa historia de dos tan maravillosa Gracias por aquel día 16 Te diré el igual todo lo que pensé en mí al alrededor Todo se quedó por todo al intentar expresarte mi amor Ya no quiero estar sin ti Ya no me hacen hasta amar A saber lo que he vivido Así lo digo Verdad Yo aún pienso en ti Siento que te amo Y cada vez que pienso en ti No puedo dejarte el pasado Te sigo enamorado Te sigo enamorado Tú no supieras no me era por tenerte a mi lado No puedo dejarte no tengo amor Que sin ti no puedo vivir Yo sé que tú piensas en mí Desde que te fuiste a mi lado No dejo de pensar en ti De aquellos momentos pasados Yo aún no te he olvidado Si cuando ya nada es igual Si he dejado el tiempo pasar Eso para mí lo verdad Ya nada es igual Gracias por ver el video